Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en Xiaomi Poco X3 Pro. Para eso hay que sujetar el botón de inicio y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Así, pulsamos la captura y aquí podemos editarla, por ejemplo, recortarla y dibujar algo. Guardamos los cambios aquí, a la derecha, y las capturas se guardan en nuestra galería. Abrimos galería, pulsamos álbumes, todas las fotos y la captura se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. Gracias por ver el vídeo.